En horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Radio Natividad 101.7 FM y 95.7 en la Zona Norte presentan Súbele volumen a tu fe. Palabra, oración y catequesis con René Silva. Hermanas y hermanos de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, estamos en Súbele volumen a tu fe, que es palabra, oración y catequesis. Estamos aquí de nuevo para llevar la palabra de Dios, para animarles, para pedirle a Dios que nos bendiga, que nos ayude, que nos cuide. Que si estamos pasando momentos difíciles o situaciones un poco apresuradas, un poco grises, un poco oscuras, pues nos animemos a tener absoluta fe. Es que no nos podemos tomar de otra cosa que no sea Dios. A veces estamos pasando momentos difíciles, nos vamos para donde los hechiceros, para donde los brujos, para donde la del tabaco, para donde las cartas, para aquella, que la superstición, que la agüita de no sé con qué más y así sucesivamente y terminamos peores a como estábamos. Y muchas veces la oscuridad nos confunde y nos hace ver de que no, de que estamos en el mejor camino, de que fuimos por un lugar de eso y que las cosas se nos van a comenzar a solucionar y resulta que eso es muy pasajero. Solamente lo que la oscuridad nos quiere hacer ver para que nosotros nos apartemos de la sintonía con Dios. Estamos bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Este programa es presentado y patrocinado por el Santísimo Sacramento del Altar, por el Sagrado Corazón de Jesús, por la Virgen María en todas sus advocaciones, por San José, por San Francisco de Asís, por San Miguel Arcángel, por el Espíritu Santo, a que siempre invitamos a que se siente aquí a nuestro lado, nos ayude, nos guíe, nos oriente para decir todo lo que usted, hermana y hermano, necesite escuchar. Muchas veces duramos organizando el rompecabezas de nuestra vida. Nos sobra una ficha o nos falta, quiere decir que no lo logramos armar, ¿verdad? Entonces le pedimos al Espíritu Santo y él rápidamente nos lo arma. Y también voy a agregar a un nuevo patrocinante a partir de hoy de Sube los Volúmenes a Tu Fe. Voy a colocar como patrocinante al siervo Don Lucio, al siervo de Dios Don Lucio, en quien yo tengo fe, que nos va a ayudar. Y que si usted desea tener la oración del siervo de Dios Don Lucio, nos lo hace saber a través del WhatsApp 0416-676-0026 o sigue la cuenta arroba Sube los Volúmenes a Tu Fe. Nos acompaña la parte técnica Mariana Parra y el hermano Cleiber, Cleiber Ramírez. Y Cleiber Ramírez que está también aquí ahí tomando los timones de bienvenido, Cleiber. Que Dios lo bendiga, lo cuide, lo anime y que le ponga todo el amor, todo el cariño de cuando hacemos las cosas para Cristo Jesús. Allá podemos tener cantidad de problemas, dificultades, situaciones, pero desde que pasamos estas puertas se nos tiene que olvidar todo, encomendarnos a Dios y hacer la tarea bien, no para el hombre, sino bien para Dios. Trabajar con amor, con cariño. Uno no puede venir aquí amargado, ni a maltratar a nadie, ni a los problemas que tiene allá afuera, venir a pagarlos con los demás. Hay que mostrar la otra parte, hay que ser testimonio, porque si no estamos testimonio, pues estamos perdiendo el tiempo. Y resulta que no vamos a dejar que nos sigan ni un gatico, porque resulta que el testimonio que vamos es tan malo que absolutamente nadie nos quiere ver como esa imagen que nos va a ayudar a cruzar la calle hacia Cristo Jesús. Hoy vamos a tocar temas importantes, vamos a hablar un rato de la peregrinación que vamos a hacer a Nuestra Señora de la Consolación de Tariva, que esta vez tiene que ser una peregrinación con fe, con devoción, que tenemos que ir bien, ok, en ropa cómoda, pero no podemos irnos ahí con unas licras apretadotas o llegar allá en chores, en bermudas, entrar a la basílica, saludar a Nuestra Madre, la Virgen María. Hay que hacerlo bien, educadamente, con mucha fe y llevar conversión. Que me vengo caminando, que me voy caminando, no sé, desde la Patagonia hasta la basílica, pero tengo que llevar un propósito de conversión. O sea, ¿qué voy a ofrecerle a Nuestra Madre de la Consolación de Tariva? ¿Qué cambio voy a hacer como padre? ¿Qué cambio voy a hacer como hijo? ¿Qué cambio voy a hacer como pareja? ¿Qué cambio voy a hacer como ciudadano? ¿Qué cambio voy a hacer como trabajador? ¿Qué cambio voy a hacer como empresario? ¿Qué cambio voy a hacer como hijo de Dios? Entonces, vamos a animarnos, vamos a cambiarle el chit a la vida. Por cierto, el 14, el programa cumple su tercer aniversario y esperamos, porque en realidad a veces hay cosas que la oscuridad quiere, la oscuridad no le conviene que muchos de ustedes, hermanas y hermanos, se conviertan, que sigan los caminos de Cristo Jesús y menos quieren que alguien se los diga. Entonces hay que mantenernos mucho en oración. Hay un tema que lo vamos a disfrutar y lleva por título la canción Un Nuevo Día. Y a partir de hoy vamos a nacer de nuevo, un nuevo día, vamos a animarnos, y quiero que le presten mucha atención a esta canción del señor Facundo Cabral. Se titula Un Nuevo Día y así tiene que ser la vida para nosotros. Vamos a nacer de nuevo, no para el hombre, vamos a nacer de nuevo para Cristo Jesús. Lo disfrutamos, es Súbele Volumen a tu Fe, Palabra, Oración y Catequesis. Súbele Volumen a tu Fe, con René Silva. Palabra, Oración y Catequesis a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira. Estamos aquí animados, como todos los miércoles, presentándoles Súbele Volumen a tu Fe. Y es que tenemos que subirle de verdad volumen a la fe, tenemos que animarnos, no podemos desanimarnos. Tenemos que sacar del diccionario de nuestra vida la palabra estoy sola, estoy solo, estoy deprimida, estoy deprimido. Eso no puede existir en el diccionario de un buen católico, eso no puede existir en el diccionario de una persona que de verdad cree en Cristo Jesús, que de verdad cree en el Santísimo Sacramento del altar. Estamos hablando aquí hace minutos aquí con mis compañeros que hoy están en la parte técnica. Y aprovecho que escucho ahí el tip en voz de mi amigo y hermano, el padre José Lucio León Duque, que es el párroco de la Catedral de San Cristóbal. Y también tenemos que aprender a llamar las cosas por su nombre. Tenemos que aprender a llamar las cosas por su nombre. Y en este caso, este domingo les invito a la iglesia, a la iglesia del sagrario. Cuando uno le dice a alguien vamos para la iglesia del sagrario, todo el mundo como que ¿y dónde queda esa iglesia? Y tenemos que como aprender a llamar y a conocer a nuestras iglesias por sus nombres verdaderos. Entonces, el sagrario es la catedral y se llama justamente el sagrario, el sagrario catedral. El sagrario catedral Santo Cristo de Limoncito. Este es el nombre de nuestra catedral. Y todo el mundo, la catedral sí, pero si yo le digo vamos para el sagrario, para el Santo Cristo de Limoncito, la gente se queda como fly, como que ¿dónde queda eso? ¿O con qué se come eso? Entonces, aprovecho ya que escuchaba ahí la voz en el tip de mi amigo y hermano sacerdote, el padre José Lucio León Duque, que este domingo hay una vendimia. Una gran vendimia, profundos del templo y obras parroquiales. Domingo 13 de agosto, los esperamos a partir de las 8 de la mañana. Desayunos, almuerzos, merienda, tizana, café, chocolate, algo más, tortas, dulces, te esperamos. Así que a colaborar todos con la iglesia, el sagrario catedral. Ahí en la quinta avenida, cerca al palacio episcopal, muy cerca o al voltear del diario católico. Allí vamos a reunirnos el domingo, compartimos, desayunamos, almorzamos, merendamos y a la vez aprovechamos de colaborar con nuestra iglesia, el sagrario catedral. Y hay que saber llamar nuestras iglesias por su nombre. Porque normalmente, o cuando uno dice vamos para la iglesia Domingo de Guzmán, nadie sabe. Pero si usted dice vamos para la iglesia El Ángel, todo el mundo sí la conoce como tal. Pero es bueno decir, bueno, vamos para la iglesia El Ángel, Domingo de Guzmán. Bueno, vamos para la iglesia San Juan Bautista y la gente no ubica. Pero cuando la gente dice vamos para la iglesia La Hermita, la iglesia La Hermita es la que queda en la quinta avenida. Eso es calles 11, 10, 10 y 9, 9 y 10. La iglesia de Las Lomas, ¿cómo se llama la iglesia de Las Lomas? ¿Ah? Cristo Rey, perfecto. Entonces tenemos que aprender a llamar a, vamos para la iglesia, vamos para la iglesia Cristo Rey. Y la gente no, busqué esa iglesia y no la conseguí por ninguna parte. Fui hasta Las Lomas, por cierto, estuve allá parado al frente y le pregunté a la gente y nadie sabía, nadie me indicó dónde estaba la iglesia Cristo Rey. Entonces para que aprendamos un poco, esto forma parte también como de catequesis. Viene la celebración del día de Nuestra Señora de la Consolación de Etario, así que a prepararnos de la mejor manera. Estaba, y lo voy a compartir, del catecismo de la iglesia católica, que poco lo usamos, lo tenemos en nuestras casas, pero nada que ver de prepararnos de qué quiere decir o qué podemos conseguir de enseñanza. Por ejemplo, la palabra fornicación. Fornicación es la unión carnal entre un hombre y una mujer fuera del matrimonio. Así que pendientes. Hay que escuchar y hay que aprender la fornicación. Cuando decimos, es que yo o los dioses que le hemos agregado a nuestra vida, la lujuria, el dinero, adulterar la balanza, la fornicación. Y la gente, la fornicación y eso con qué se come. O sea, sí sabe con qué come, pero no sabemos su significado. Entonces la fornicación es la unión carnal entre un hombre y una mujer fuera del matrimonio. Es gravemente contraria a la dignidad de las personas y de la sexualidad humana, naturalmente ordenada al bien de los esposos, así como a la generación y educación de los hijos. Además, es un escándalo grave cuando hay de por medio corrupción de menores. Bueno, a la que esas personas que se la viven haciéndole daño a los niños, pues piensen un poco que cada vez que en la fornicación y cada vez que están tocando a un niño, le están haciendo daño a un niño, pues están cayendo en la fornicación y es pecado absoluto. Así que la pornografía consiste en dar a conocer actos sexuales reales o simulados puesto que queda fuera de la intimidad de los protagonistas, exhibiéndolos ante terceras personas de manera deliberada. Ofende la castidad porque desnaturaliza la fidelidad del acto sexual. Atenta gravemente a la dignidad de quienes se dedican a ella, actores, comerciantes, públicos. Y es que hoy hay mucha gente que no le importa con tal y llenarse los bolsillos de plata, plata que no va a servir nunca para nada, que al final todo lo que mal viene, todo mal se va. Y pues hay que recapacitar y reaccionar a tiempo antes que llegue Dios y nos pida cuentas y resulta que el libro de nuestras vidas aparece absolutamente todo en rojo. Vamos a disfrutar de un tema hermoso que lleva por título, que lleva el poder de los sueños. Y la vamos a disfrutar aquí en Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, en Sule Olumena Tu Fe, celebrando este mes nuestro tercer aniversario. Escuchamos la voz de quien identifica a los jóvenes en Sule Olumena Tu Fe, a María Ángel Cárdenas Servitá, allá del Colegio Betania del Valle. Ya es que siempre el TIT que nos ratifica que los jóvenes también forman parte de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira. Estamos en Sule Olumena Tu Fe, palabra, oración y catequesis, animados a cambiarle el TIT a la vida. En este momento el reloj dice que son las 5.24, pero las 5.24 de la tarde. Mucha gente a veces nos comenta respecto a lo de la hora. Lo que pasa es que también el programa, a partir de las 10 de la noche, se sube en la plataforma de YouTube. Todo lo que se habló, todo lo que usted, lo que se hizo durante el programa, lo puede ver usted a partir de las 10 de la noche, que se sube a la plataforma de YouTube. Lo único que no son los temas, ya que por reglas del señor YouTube, pues las canciones no se pueden subir. Pero de resto, todo igualito, para que si algún tema le llamó la atención, pues lo disfruta, lo comparte, y en cualquier parte del mundo, usted puede disfrutar de este programa. Podemos evangelizar, podemos decirle a aquella persona que está caída, que se levante, y que Dios es el alfa, el omega, el principio, el fin, que lo es todo. Que no tenemos que salir corriendo, ni dejarnos alcanzar, ni tomarnos de la mano de la oscuridad por nada del mundo, ni dejarnos llevar por supersticiones, ni por cosas que tengan que ver, contrarias a lo que Cristo Jesús, nos pide a cada uno de nosotros. Hablamos hace rato de la peregrinación, cae martes, ¿verdad? Quince, ¿no? Cae martes, el quince, día de Nuestra Señora de la Consolación de Tarifa, esa fecha, todos vamos a peregrinar, todos vamos a, a, hacerlo de una manera diferente. Yo invito a que muchas personas dirán, pero como diferente, nos tenemos que ir de cabeza, ¿no? Es que, en ocasiones vamos, a buscar a Cristo Jesús, como lo hicimos en la peregrinación al Santo Cristo de la Grita, como lo vamos a hacer ahora con Nuestra Señora de la Consolación de Tarifa, pero tenemos que hacerlo de una manera muy respetuosa, hay que aprovechar en la mayor parte del camino, de ir hablando con Cristo Jesús, de ir hablando con Nuestra Madre, la Virgen María, de ir depurando tantas cosas que a veces nos apartan de Dios, nos apartan de nuestra familia, dañan la relación de pareja, dañan la relación con nuestros padres, dañan la relación con nuestros hijos, dañan la relación en el trabajo, dañan la relación con la sociedad, y pues nos vamos ahí como, como, desviando, desviando del camino verdadero. Y qué bueno que el día de la peregrinación, pues sí, tenemos, en ropa ligera, tampoco hay que llevar corbata ni palto, porque si hace calor ojalá que sea, pues se haga un buen día así como hoy, pero hay que hacerlo primero que todo con mucha fe, segundo, con una ropa adecuada, o sea, no podemos irnos a una licra ahí toda apretadota, todo, y aquí con un escote hasta acá que se nos ve, nada, hay que hacerlo respetuosamente, ni nosotros los caballeros, ahí en un chorro, en una bermuda, y en una franelilla, imagínense, voy a ir a ver a mi mamá, a la Virgen María, y resulta que llego allá, todo mal presentado, todo mal aspecto, con una franelilla, y todo, todo como todo zumbado, unas bermudas, y, y, y hasta en cholas, a veces, o sea, me perdonan, pero es que a veces no entiendo la película, la gente dirá, ay, pero es la fe, la fe es lo que vale, no, la fe, la fe más, o sea, la fe más, no la fe menos, o sea, la fe más, el hecho de que voy, y le, y le digo, madre, nuestra señora, la consolación, aquí estoy, con fe, con devoción, muchas veces hablamos de que, es que hemos orado, es que tanto, que hemos orado por Venezuela, y que no sé qué más, y resulta, pero, para mí, lo que ha faltado, es hacerlo con verdadera fe, y, y por eso es que a veces las cosas no se nos han dado, y vuelvo a repetir, una, no sé, porque a lo mejor, hoy usted, hermana o hermano, por primera vez se viene ahí, eh, eh, sintonizando con, con radio natividad, o con el programa, y, y, y escucha uno repetir a veces en la calle, es que yo vi una avioneta que pasó, y tiró, no sé qué, una ceniza, un polvo, no sé qué más, y que pa' aquí, y que pa' allá, yo digo, cuando usted ve algo así, simplemente usted lo baña con la sangre de Cristo, usted dice, el Espíritu Santo rompa todo lo malo que alguien está haciendo contra Venezuela, contra mi San Cristóbal, contra el Estado Táchira, y resulta que todo eso va a quedar resolutamente bloqueado, y, y las cosas malas, nosotros, usted, sencillamente, como laico, como laico consagrado, como laico comprometido, como seguidor de Cristo Jesús, como amante de nuestra madre, la Virgen María, usted simplemente le dice, que la Virgen de la Consolación de Etaria, proteja a esas personas, como cuando usted bendice a alguien, que va de viaje, que Dios le bendiga, que Dios le acompañe, que le vaya bien, bueno, usted ya le está dando una bendición, le está, que el camino, cualquier obstáculo que se presente, lo va a poder, superar, y así pasa también, con nuestra querida patria Venezuela, siempre, orar, 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 y no cansarnos, de, de, de pedirle, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, a, Venezuela fue consagrada, hace 124 años, al Santísimo Sacramento del altar, bueno, imagínese, que, que, a quien, le fue consagrada Venezuela, nada más y nada menos, que, que al Santísimo Sacramento del altar, por eso, no tenemos que tener, eh, miedo de nada, y tenemos que mantenernos siempre, animados, por acá me escribe la señora Nelly, desde Quini Marí, dice que está en sintonía, de, sube el volumen a tu fe, y también, pues nos está comentando, que, hoy, su señora madre, la señora María del Carmen Peña, este, le quiere encomendar, por su descanso eterno, bueno, y recuerde, que si quiere la oración del siervo de don Lucio, ¿a qué voy? lo voy a comentar más tardecito, sobre el siervo de don Lucio, vamos a escuchar el himno, de nuestra madre, de nuestra señora, de la consolación de Tariva, y recuerde, que este 15, vamos a peregrinar, pero vamos a hacerlo diferente, vamos a hacer con fe, nos vamos a llevar la bandera de Venezuela, todos, llevar la bandera de Venezuela, y decirle, señor, y pedirle, virgencita, de la señora, de la consolación de Tariva, intercede, para que Venezuela sea bendecida, y para que cualquier persona, que quiera llenarla de oscuridad, todo eso quede borrado absolutamente, y vamos a llevar la bandera, de nuestra querida patria de Venezuela, y vamos sobre todo, a ir con fe, vamos con devoción, vamos a llevar a nuestros niños, vamos a llevar a nuestros hijos, vamos a llevar a nuestros padres, pero vamos a ir orando, vamos a ir cantando, la rey de reyes, vamos a ir vestidos, de una manera bien, para llegar allá, y presentarnos, yo no puedo llegar allá, en una franelilla, en un chorcito, o en una bermuda, y en una chola, ahí todas rotas, y a decirle, madre, aquí estoy, vengo a pedirte, no, hay que ir bien, bonito, elegante, y las mujeres, de la misma manera, decirle, virgencita, aquí estoy, vengo a pedirte, por ese familiar, por esa persona, que está necesitando oración, en fin, por cualquiera de tantas necesidades, que hoy estamos todos, necesitando, requiriendo, vamos a escuchar, el himno, de nuestra señora, de la consolación de Tariva, para ir ya, alegrándonos, y que lo vamos a hacer, esta vez, de una manera, con mucha fe, y con mucha devoción, es subele volumen a tu fe, palabra, oración y catequesis. Recarga la fe con palabra, oración y catequesis, subele volumen a tu fe, con René Silva. Estamos en subele volumen a tu fe, que es palabra, oración y catequesis. Le invito, hermana y hermano, para que, para que se anime, para que deje la tristeza, para que deje la pereza, para que deje el odio, para que deje el rencor, para que deje los malos pensamientos, para que deje de maldecir, para que perdone, aquella persona, que usted considera, que le ha hecho daño, en algún momento, de su vida. La mejor sanación, si usted quiere saber, cómo comenzamos a sanarnos, hermana y hermano, pues lo, el primer, el primer paso es, con el perdón, tomándonos, una pastilla de perdón, cómo perdono, a quién tengo que perdonar, y le invito, para que usted hoy, se proponga a perdonar a alguien, y es que nosotros siempre, queremos que nos perdonen, pero a nosotros, nos cuesta perdonar, nosotros cometemos errores, ay me perdona, y entre eso, también le pedimos a Dios, que nos perdone, y se lo decimos, en el Padre Nuestro, perdona nuestras ofensas, como también, nosotros perdonamos, a quienes nos ofenden, pero resulta que hemos, como cambiado, el Padre Nuestro, le hemos agregado, una parte ahí, que es la de los humanos, porque siempre nosotros, le vivimos buscando, a todo la vuelta, creyendo que somos, como se dice, más papistas que el Papa, y creyendo que es que, nosotros a Dios, ay si eso Dios, ay eso Dios, ay eso Dios, ah, como que si, las cosas de Dios, fuesen, el juego, y resulta que, hacemos el, perdona nuestras ofensas, como no sabemos perdonar, a quienes nos ofenden, si queremos, que nos perdonen, pues también tenemos, que aprender a perdonar, nos hemos equivocado, pues también, el que está al lado, o la persona, que se equivocó, nos hizo daño, pues también, tenemos que perdonarle, entonces hoy, a tomarnos todos, yo comienzo, una dosis, de una pastilla, de perdón, y usted dirá, pero como me tomo, esa pastilla de perdón, bueno, muy fácil, usted cierra los ojos, abre la boca, imaginariamente, se lleva a su boca, esa pastilla, imaginaria de perdón, y dice, hoy voy a perdonar, aquella persona, que yo considero, que me hizo daño, y lo hago, y lo hago por ti señor, por ti, que eres alfa, omega, principio, y fin, que lo eres todo, que eres tan bueno, que enviaste a tu hijo, a que sufriera, a que muriera, por nosotros, nos hace falta, mucha conversión, nos hace falta, arrepentimiento, nos hace falta, perdón, nos hace falta, perdonar, nos hace falta, de verdad, tomar las cosas, en serio, a veces, las cosas de Dios, las tomamos, como, como si, como si fuese un juego, y resulta, que las cosas de Dios, son sagradas, las cosas de Dios, tenemos que, analizarlas, respetarlas, cuidarlas, valorarlas, aprenderlas, digerirlas, de la mejor manera, pero es para ir, y hacer el bien, porque es que, últimamente, vivimos, haciendo, el mal, y no, hemos, aprendido, en realidad, a, a reconocer, que el primer mandamiento, de la ley de Dios, es, amar a Dios, por sobre todas las cosas, y ya a Dios, lo amamos, de sexto, de séptimo, de octavo, y hasta de noveno, porque amamos, hoy en día más, el dinero, los placeres, la fornicación, una caja de licor, una caja de cerveza, para que lo entiendan, más claro, y esas cosas, adulteramos la balanza, tenemos un negocio, le echamos un poquito, más de agua, para que crezca, le echamos un poquito, de algo tal, para que está, eso es adulterar la balanza, y si vale veinte, cobramos cien, y así, sucesivamente, porque vivimos, es, en una batalla, personal, donde, nos dejamos llevar, por la oscuridad, para hacerle daño, al prójimo, cuando le hacemos daño, al prójimo, estamos faltando, a ese mandamiento, bello y hermoso, que nos dejó, Cristo Jesús, aménse los unos, a los otros, como yo los he amado, a ustedes, como yo los he amado, a ustedes, y hacemos todo lo contrario, nos fregamos, los unos, con los otros, para no utilizar otra palabra, que no vale la pena, tampoco mencionarla, en este momento, o sea, nos fregamos, vemos que el otro, está tirado en el piso, y en lugar de levantarlo, lo utilizamos como alfombra, para no, porque hay un charco, de agua, y entonces, nos vamos a darle, lo pisamos, y lo terminamos, de hundir, y así, sucesivamente, entonces, que volvamos a recuperar, a aprender, que el primer mandamiento, de la ley de Dios, es amarlo a él, por sobre todas las cosas, y que no podemos seguir, creyendo en horóscopos, en hechicerías, en brujerías, en cosas malas, en que si la no sé qué más, en que si la pepita, en no sé qué, lo otro, en nada de eso, que lo primero es, a levantarnos, darle gracias a Dios, y hoy por cierto, tengo como tema, que no lo quiero dejar fuera, le doy las gracias, al Espíritu Santo, siempre le pido, al Espíritu Santo, que venga, que me ilumine, y que me ayude, a hacer este programa, este programa, que es para, para que todos, aprendamos a amar, más a Cristo Jesús, para que todos, cambiemos nuestra actitud, nuestra forma de ser, que, que, que nazcamos de nuevo, y que le digamos, a Cristo Jesús, yo quiero, seguirte, contracorriente, ir detrás de ti, y hoy algo, que ocurre mucho, en el frecuente, nos sentamos a desayunar, nos sentamos a almorzar, nos sentamos a cenar, y, lo menos que le damos, es las gracias a Dios, por el alimento, nadie dice, Señor, bendice estos alimentos, y ya el papá está ahí, y ve que el hijo, comió, y no, lo único que le dice, no coma rápido, o, o cualquier otra, menos decirle, hijo, hay que darle, gracias a Dios, por el alimento, pero cuando, hace falta el alimento, ah, esa es la parte que iba, cuando, estamos con esos banquetes, que el comeor, está full de comida, que tal, es, comen, y comen, y bueno, pero cuando hace falta el alimento, ahí sí nos quejamos, tanto que voy a mesa, tanto que hago los primeros viernes, tanto que medito el rosario, tanto que hago la hora santa, tanto que hago los primeros viernes, y así sucesivamente, y resulta que mire, ni siquiera tengo, para comerme, un poquito de arroz, ya no se puede decir, ni un huevo con arroz, porque ya eso es, un plato, de millonarios, y resulta que entonces, pero, renegamos, de cuando vemos, que apenas, ah, ese es el almuerzo, apenas mire, ese poquitico de arroz, con ese, platanito, y con ese, pero cuando Dios nos da abundancia, somos incapaces de arrodillarnos, decirle, gracias Señor, gracias por este alimento, gracias por, porque eres tan bueno, tan misericordioso Señor, y te pido que por favor, no le falte a nadie, que comer hoy, y hay tanta gente, que lamentablemente, que usted no lo crea, esta hora, 5 y 47 minutos, de la tarde, que no han almorzado todavía, porque no han conseguido el alimento, y es que nosotros, cuando nos sentamos, al comedor, a almorzar, somos incapaces, de dar gracias a Dios, y decirle Señor, que no le falte el alimento, a ninguno de mis hermanos, que están allá, pasando hambre, y pasando necesidad, por eso vamos a llamar, a nuestro amigo, al buen amigo, a Dios, tú eres mi hermano del alma, tú eres mi amigo, Dios es mi amigo, tú eres mi amigo, mi amigo, el prójimo es mi amigo, tú eres mi hermano del alma, tú eres mi amigo, lo disfrutamos aquí, en Radio Natividad, la emisora católica de Táchira, y súbele volumen a tu fe. La fe mueve montañas, súbele volumen a tu fe, con René Silva, palabra, oración y catequesis. Claro que sí, la fe mueve montañas, ahí sí, más, claro, uno canta un gallo, como se dice, y les, animo, a que, tengamos fe, cada día, más fe, en Cristo Jesús, que no nos dejemos robar la fe, que no nos dejemos, llevar por el camino de la oscuridad. Tengo por acá, una oyente, gracias, le recuerdo que, hoy, comienza como patrocinante, del programa, el siervo don Lucio, yo le tengo mucha fe, al siervo don Lucio, y le voy a pedir, y si usted está, en alguna, tribulación, necesidad, pídale al siervo don Lucio, y si quiere que le pase, la oración del siervo don Lucio, lo voy a hacer con mucho gusto, por cierto, estoy haciendo, el diplomado de catequesis, en la Universidad Católica, del Táchira, aprovecho de saludar, a mi amigo y hermano, al padre, Giancarlo Medina Poveda, por ese buen trabajo, que está haciendo allá, en la universidad, en este caso, de los diplomados, y todo lo que viene, para la preparación, del laico, para que nos preparemos, para que nos animemos, porque no podemos seguir, y no podemos salir a la calle, sin conocer la palabra de Dios, sin saber de Dios, porque, a la primera cuadra, nos vamos a conseguir a alguien, que nos va, por medio de la oscuridad, a chantar, y a hacer que nos desvolvamos, no, vamos a caminar contra corriente, y vamos a evangelizar, vamos a animar, vamos a, aquel hermano, aquella hermana, que está caída, un poquito al fondo, listo, eso es, gracias, y, pues que se anime, y que se mantenga, en la fe, a Cristo Jesús, gracias, dice por acá, bendecida tarde, gracias por su programa, de fe, en Radio Natividad, la señora, la oyente, se llama, Jacqueline, de Villa Olímpica, gracias señora Jacqueline, bendiciones, y recuerde, que si usted desea, que le, pase, que le, la oración, a través de WhatsApp, o a un correo electrónico, la oración del siervo don Lucio, que hoy comienza a ser patrocinante, de sube los lumen a tu fe, pues con mucho gusto, lo vamos a hacer, y comentaba, que mi trabajo del diplomado, el trabajo final del diplomado, lo voy a hacer, sobre el siervo don Lucio, el título es, como, la referencia, de lo que quiero, transmitir, es, que el siervo don Lucio, fue, un amante, del fervoroso, de la Eucaristía, del Santísimo Sacramento, del altar, que era quien animaba, los encuentros, que, un buen padre, un buen hijo, un buen esposo, tengo, por cierto, no lo escuché completo hoy, pero eso no, pero tengo el audio, por cierto, de su hija mayor, de Aura, y de Aura Mercedes, de Aura Mercedes, León Duque, que es la, la, la hija del siervo don Lucio, y de la señora Mercedes, y hermana, de mi amigo y hermano, el padre José Lucio, y de José Gregorio, bueno, con ellos, que esa es la parte bonita, también lo que la quiero transmitir, con el padre Lucio, nosotros nos tratamos de hermanos, o sea, somos amigos, y somos hermanos, la, su hermana, Aura, Aura Mercedes, León Duque, igualito, cuando está, como esta hermana, como esta hermana, o sea, nos, tenemos una amistad de años, muy bonita, y esa es la parte, también bonita, de que a veces creemos, que es que el sacerdote, está por allá, como a 20 cuadras, y nosotros aquí no, y ahí si veo la parte bonita, yo tengo un amigo sacerdote, yo tengo un hermano sacerdote, y siempre, en, en, en otra emisora, que hago, también, en una emisora comercial, pero donde también he involucrado, las cosas de Dios, para que la gente se anime, y de allá, pescar, y para que esa gente, que está desanimada, que está triste, que, que se anime, se levante, pues, eh, eh, allí, le, 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 le desanimo, por acá me dice, por favor, eh, la oración del siervo, don Lucio, claro, con mucho gusto, se la, se la voy a pasar, al concluir, el, 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 el programa, entonces, a lo que iba, de que, todos podemos llegar, usted cree que algún día, puede llegar a ser siervo, usted cree que puede llegar a ser siervo, usted, hermana, o no, es que a veces creemos que todo es muy difícil, ay, no, es que yo soy tan pecadora, es que yo soy tan pecadora, y nosotros mismos nos flagelamos, nos damos tal, pero nunca, llegamos a tomar, o sea, yo me puedo convertir, yo puedo ser como la mujer pecadora, a esa a la que todo el mundo quería apedrear, a la, eh, vamos a apedrear a la pecadora, y cuando nuestro Señor Jesucristo dijo, el que esté libre de pecado, láncele la primera piedra, y todo el mundo de la piedra la agarró, y se la comió, se fueron, y le dijo a la mujer, ¿dónde están los que te iban a juzgar? y le dijo, pero le dijo, vete y no peques más, no fue que le dijo, vete y no cobre tan caro, sino le dijo, vete y no peques más, y eso nos dice hoy Cristo Jesús a cada uno de nosotros, se lo dice a usted, se lo dice a usted, me lo dice a mí, se lo dice a usted, amiga, amigo, hermano, oyente, o sea, conviértete, cree en el evangelio, cree en Cristo Jesús, eh, seamos buenos, seamos mejores, amemos a Dios, a veces vemos, queremos que seguir a Dios, eso es súper difícil, y decir, uy, no es que eso es tan difícil, no, no, es muy fácil, amar a Dios, por sobre todas las cosas, y amar al prójimo, como a nosotros mismos, el día que usted ame a Dios, por sobre todas las cosas, y ame al prójimo, como a ti mismo, su vida va a cambiar hermana, su vida va a cambiar hermano, convirtámonos, así que les invito, a que lo hagamos a partir de hoy, y ese trabajo del siervo Lucio, que lo estoy preparando, en mi trabajo final, del diplomado de catequesis, de la Universidad Católica del Táchira, es para que muchos tomemos el ejemplo, del siervo don Lucio, y no es que hay, no, yo quiero también que me nombren siervo, porque si no, no es para eso, sino para que nos demos cuenta, hasta dónde podemos llegar, y todo lo que hizo el siervo don Lucio, y que ese ejemplo, yo tuve la oportunidad, por cierto, el siervo don Lucio, era presidente de la cofradía, del Santísimo Sacramento del altar, y en un momento, ya creyó que tenía varios años ahí, y me postuló junto a Monseñor Raúl Méndez Moncada, para ser presidente de la cofradía, yo siempre digo, que bueno, era el candidato de Monseñor Méndez, el candidato del siervo don Lucio, y pues gané, esa vez, esas elecciones allí, y duré un tiempo, siendo presidente de la cofradía, recuerdo que al año, cuando cumplí un año, como presidente de la cofradía, fue y le dije a Monseñor, este, Monseñor, no, ya, 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 para que hagamos elecciones nuevas, y la palabra de Monseñor Méndez Moncada, que la recuerdo fue, ya se cansó, y resulta que, yo digo, aquí lo que me queda todavía por trabajar, entonces, son enseñanzas, que vamos aprendiendo, y de lo que nos van dejando, todas esas personas, y por eso siempre, con orgullo digo, que me formé, que mi formador espiritual, Monseñor Raúl Méndez Moncada, y el siervo don Lucio, y como estos días, mantengo muy buena relación, con el diario de la nación, que volvió a salir impreso, por cierto, me dicen que los lunes, los miércoles, los sábados, y ellos, van a promocionar, muchas cosas, de Radio Natividad, pienso presentarles a ellos, mi trabajo final, del diplomado de catequesis, para que en una edición especial, del diario de la nación, pues se hable, y se cuente la historia, de todo lo hermoso, lo bello, que fue, el siervo, de Dios don Lucio, para que todos, nos animemos, a seguirlo, y a reconocer, que sí, que somos pecadores, pero que también, podemos ser, podemos llegar, a la santidad, dice por acá, todos estamos llamados, a ser santos, y digo por acá, otra nota, que me envía un oyente, nos piden la oración, del siervo don Lucio, vamos a disfrutar este tema, y luego regresamos, y nos despedimos, es, lleva por título, el diario de María, y lo disfrutamos aquí, en Radio Natividad, la emisora católica, el Táchirae, súbele, volumen a tu fe, palabra, oración, y catequesis, que no se le olvide, todos los miércoles, de 5 a 6 de la tarde, recargar la fe, así como recargamos el celular, la pila del celular, así como recargamos una, una lámpara, así como recargamos un radio, así como, hay que recargar también la fe, no podemos quedarnos ahí, como que no, hay que recargar la fe, y cómo se recarga la fe, buscando a Cristo Jesús, ya prácticamente llegamos al final, por acá, gracias a quienes nos escriben, gracias por sus bonitas palabras, les recuerdo, para el whatsapp, para los que deseen la oración, del siervo don Lucio, a través del whatsapp, 0416 676 0026, o también a través del correo, subele volumen a tu fe, arroa gmail.com, o nos pueden seguir, en Instagram, arroba, arroba, subele volumen a tu fe, también nos puedes seguir, en arroba, el show de René, así que, les invito, les animo, para seguir a Cristo Jesús, y esta es la idea, de, de todo esto, animarnos, y ser, cada día, cada día, mejores, tenía temas, sobre, la fidelidad conyugal, pero bueno, ya el, el programa, está concluyendo, y lo vamos a dejar, para el siguiente miércoles, vamos a animarnos, el otro miércoles, vamos a celebrar, el tercer aniversario, de subele volumen a tu fe, esperamos que nos envíen, una torta, que nos envíen, bueno, todo lo que pueda, lo puede traer, bajo la bendición, del Dios de Israel, con la protección, del Espíritu Santo, y la dirección, de la ministradora, Virgen María de Jerusalén, presentamos, subele volumen a tu fe, que es presentado, y patrocinado, por el Santísimo Sacramento, del altar, por el Sagrado Corazón, de Jesús, por la Virgen María, en todas sus advocaciones, por San José, por San Francisco de Asís, por, San Miguel Arcángel, y también, nuestro nuevo patrocinante, por el siervo, Don Lucio, quien le vamos a pedir, que nos bendiga, nos ayude, nos ilumine, y que, si usted desea la oración, del siervo, Don Lucio, nos lo hace saber, a través del whatsapp, 0416 676 0026, pero también, lo voy a colocar, en la, en Instagram, en la cuenta, arroba, el show de René, me acompañó, en la parte técnica, Cleiber, verdad, Cleiber Ramírez, y Mariana Parra, gracias, a los dos, por, por, el servicio, a Cristo Jesús, eso se trata, esta película, de hacer todo, con amor, con pasión, para, para Cristo Jesús, quien les habla, quienes habló, René Silva, certificado de locutor, 33,819, locutor, para Cristo Jesús, para ir por todo el mundo, decir que a Cristo resucitó, para animar, ayudar a levantar al caído, y para decirle, a todas y todos ustedes, hermanas y hermanos, que en el diccionario, de nuestra vida, de un buen católico, no puede existir, las palabras, estoy sola, estoy solo, deprimida, o deprimido, así que, tomarlo, colocarlo, en una bolsa plástica, colocarle un tirro, un plástico, un tirrad, y llevarlo a la basura, y que esas palabras, más nunca vuelvan a estar, en el diccionario, de nuestras vidas, no Don Cleiber, así que, animados, y recuerde, cámbiale el chip, a tu vida, nos despedimos, bendiciones para todos, ya viene, el Santo Rosario, la Eucaristía, y manténgase siempre, la novena, la novena, y manténgase siempre, en sintonía, de Radio Natividad, la emisora católica, del Táchira. Volveremos con más palabra, oración y catequesis, para que recargues tu fe, por Radio Natividad, la emisora católica, desde San Cristóbal, Venezuela, para el mundo entero. ¡Gracias!